Buenas, aquí estoy con la última misión de cooperativo de Battlefield 3. Y bueno, vamos a jugar a nivel difícil con Alicia. Y bueno, vamos para ahí. ¿Qué coño acaba de desbloquear ahí arriba? ¿Una chapa de cooperativo? Qué raro. Eh, llega el punto y le tienen los de atrás, ¿no? ¿Queda algo? Oh, qué. Acabamos de interceptar una transmisión que decía que Ahmed Sadban se encuentra en el lugar. Es un objetivo de gran valor. Desarmar los explosivos es un objetivo importante. No la presioné, pero bueno. ¿Las consiguen a otras? Sí, a todos. No. 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 No, no. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 Despejado ¿Qué es eso? Venga, salgamos de aquí Puta policía Voy a romper el coche Bueno, ya está No veo nada con el humo Es un poco limpio lo de abajo ya Voy a entrar algo Maldita sea El enemigo ha reforzado todas las entradas Cárgatelo Cárgatelo ¿El demostrado lo tiene? Creo que ya ha estado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, estoy aquí ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Aquí vienen! ¡Conténlos! ¡Aquí vienenlos! ¡Aquí vienenlos! ¡Están recargando! ¡Aquí vienenlos! ¡Aquí vienenlos! ¡Aquí vienenlos! ¡S истaba Y aparte de arriba van a ver muchos Siiii ¡Por detrás también van a venir por arriba! ¡Vieron! ¡ の ahora cruje han agruje! ¡ == Me han matado! ¡Joder! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, ay! lo tieneį ¡Chao, chao! Gracias ¿Dónde coño es? 3, 2, 1... Ahora Dios, como han dejado Ese motor Me he cambiado las armas, no se porque ... Hay un tío, por ahí detrás ¡Schordo! Última habitación ¡Preparado! ¿Ahí, seguro? ¡Cárgatelo! ¡Va a armar la bomba nuclear! ¿Qué hago? ¡Un caminazo casi me te ríe! ¡Joder! ¡Consigue una identificación positiva y... Con eso era suficiente Y aquí nos despedimos Bien, hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!